Está aquí en nuestro programa, ya sentado en el living, para charlar con Karina. Así es, Fernando, le damos la bienvenida al doctor Carlos Armén y al doctor Buen Día, bienvenido. Buen Día, gracias, ¿cómo está? Bueno, doctor, una de las noticias de la semana fue justamente el traslado de los condenados por el caso de Marita Verón a la provincia de Tucumán. ¿Cuál es la implicancia y la importancia que tiene que esta condena finalmente se esté cumpliendo? Bueno, lo que sucedió el lunes fue que, habiendo ya culminado los trámites recursivos de la decisión condenatoria de la corte tucumana con respecto al caso de Marita, lo que hizo la sala segunda fue emitir una resolución donde ordenaba la detención de estas personas y el inicio de la ejecución de la sentencia. Se presentaron ellos el lunes acá y quedaron detenidos. Salvo una de las condenadas, Marques, que está con prisión domiciliaria en La Rioja por una causa de la justicia federal catamarqueña por droga, faltaría a ella que sea notificada y detenida por la causa Marita, está detenida pero por otra causa en este momento. Y hay otra particularidad con respecto a la condenada Milgen, Tañina Latina Milgen. Ella ha sido condenada en la causa Marita a la pena de 18 años de prisión. Pero además el año pasado fue condenada a 17 años de prisión en otra causa, por la causa por el secuestro de Fátima Mancilla, que había sido testigo también en la causa Marita. Esa condena sí está en vía recursiva aún, lo cual eventualmente habrá que hacer una acumulación de pena. Para nosotros es un paso muy importante, es un cierre de una parte de la historia, es ponerle el punto final a este episodio del juicio, que ha sido un episodio con sus bemoles y sus complejidades. La otra parte que resta serían las presentaciones que ustedes realizaron en contra del tribunal, que en el año 2012 absolvió a los imputados. No, yo me refería a en contra de la Marita. Pero esto que usted me plantea es una cuestión que nos excede a nosotros. ¿En qué está esa situación? ¿En las acusaciones que hizo Susana en su momento, las presentaciones que realizaron ustedes? No sabemos en qué situación está y qué es lo que va a suceder con eso. Nosotros hicimos el pie de juicio político, ese pie de juicio político quedó vigente con respecto únicamente al juez Romero Lascano. Los otros dos se jubilaron, con lo cual el juicio político quedó sin sentido. La comisión había acusado, había habido una serie de cautelares que había planteado el doctor Romero Lascano, por lo que yo entiendo y conozco, todo eso está resuelto y ya debería haberse avanzado en el juicio político con Romero Lascano. Pero hasta el momento no se dio. Hasta el momento no se dio y ya no podemos nosotros hacer lo que otra oficina del Estado le corresponde hacer. Ahora doctor, usted hablaba, la otra parte es encontrar a Marita. ¿Cómo está la investigación respecto al paradero de María de los Ángeles Verón? Hay dos líneas de búsqueda de Marita, una línea de Marita muerta acá en Argentina, se han hecho muchas excavaciones, todas hasta ahora han terminado por riesgo negativo y no tenemos ninguna en trámite, todas están terminadas ya. Y la otra línea es Marita viva fuera del país. Esa es una investigación que está en curso, que está avanzando. Nosotros ahora tenemos la certeza de qué pasó con Marita durante el año 2002, 2003 y 2004. Lo que no sabemos qué le hicieron. Que estas personas que están ahora condenadas... ¿Tuvieron algo que ver con su desaparición en ese momento? No hay duda de eso y que la tuvieron, por lo menos el grupo de riojano, en la rioja en los prostíbulos, ya la justicia lo ha dicho así. Nos está faltando ahora saber qué hicieron ellos después con Marita. Bien. Doctor, cambiando de tema, usted está participando en lo que es el juicio actualmente en el ámbito de la justicia federal, el denominado planale, a través de lo que fueron denuncias, de lo que fueron allanamientos y demás. Finalmente esto llega a un proceso oral y público. ¿Cómo analiza, cómo se va dando justamente el tema de este proceso, donde uno de los querellantes es la UIF justamente también? Sí, yo estoy participando como público en este juicio y estoy colaborando en la medida que es posible con los abogados de la UIF. Se va desarrollando medio lento por unas particularidades, digamos la sala está ocupada durante parte de la semana, con lo cual solamente la audiencia puede hacerse un solo día de la semana, que son los días miércoles hoy. Es todo el día miércoles porque empieza a las 9 y media de la mañana y termina a las 8 y media, 9 de la noche. Claro, toda una jornada, digamos. El tribunal está acelerando mucho ese juicio. Para mí es un juicio histórico en nuestra provincia. Es la primera vez que este grupo de personas vinculadas al delito en Tucumán está siendo juzgada de manera integral, porque son 16 personas que están siendo juzgadas acusadas del delito de lavado de activos de origen ilícito y asociación ilícita. Pero en esa acusación y en el desarrollo del juicio, en la acusación de la UIF y en la acusación fiscal, lo que se plantea es que son un grupo de personas, una banda, que se han dedicado a cometer diversos delitos y el producto económico de esos delitos lo incorporaban al sistema legal económico. Entonces, esa actividad supone que hay delitos anteriores, tráfico de droga, trata de personas, cobros extorsivos, amenaza, apoderamiento de inmuebles. Entonces, si bien todos esos delitos no son los juzgados, sí van a estar planteados y mostrados en este debate. ¿Cree que pruebas suficientes como para que se lleve o se llegue a una condena del canale? Entiendo que sí, igual el juicio está... A pleno, obviamente está. Sí, faltan muchos testigos por pasar todavía, han pasado muy pocos testigos hasta ahora. Y una cosa que es importante, y remarcarla, es que el juicio es oral y público. Cualquier persona puede ir, la sala es grande. Si bien la mayoría de las butacas del público la están ocupando los familiares de los imputados, también puede ser visto en directo a través de la página del Poder Judicial de la Nación, del CIG, Centro de Información Judicial. Allí se pueden conocer los detalles. Ahí se lo puede ver al juicio. Claro. Para no ir físicamente se lo puede ver por esa parte. Perfecto. ¿Cuándo, me decía, Susana Timarco está en Tucumán, está llegando? ¿Cómo está con esta situación de que finalmente los condenados están en Tucumán? Sí, Susana estaba llegando esta noche de Buenos Aires, de la gestión de la fundación. Ella está, no sé cuál es la palabra adecuada, digamos, esto le trae tranquilidad. La paz definitiva la va a tener cuando sepamos qué pasó con Marita y si está viva poder encontrarla. Pero cuando la justicia hace lo que corresponde y pone las cosas en su lugar y están en el sitio que corresponde, lo que tiene que estar en el lugar que corresponde, eso de alguna manera le trae tranquilidad a las víctimas, a los familiares y también le trae tranquilidad a la sociedad. Tenemos 10 personas que, inclusive el Tribunal de la Impunidad, había tenido la certeza que eran tratantes, porque la sentencia de Romero Lascano, Piedra Buena y Herria Molina, si bien dicen, nosotros creemos que no tiene nada que ver con Marita, tienen un párrafo muy particular donde dice, tenemos la certeza de que estas personas son tratantes y se han dedicado a explotar mujeres en estos protégulos, bla, bla, bla. Entonces, esta gente ahora está en el lugar que corresponde, la justicia finalmente los coloca en el lugar que corresponde y eso, alguna tranquilidad, obviamente la familia de Marita trae. Perfecto. Doctor Carlos Garmendia, muchas gracias por su visita aquí al programa. A ustedes. Muy amable. Fernando.